Con todos ustedes, Marisa Paredes y José Coronado. Muy buenas noches. Buenas noches. Los nominados al Goya, a la mejor película, son... ¿Por qué lo entierra? Intemperie. Si yo te hubiera dejado donde te encontré, no quedaría de ti ni los huesos. Pero... Si me hubiera ido a matar. Hay vivos que no merecen ningún respeto ni... Pero los muertos, sí. La trinchera infinita. Promete a ver que no vas a salir si yo no estoy aquí. Te lo juro. Yo lo que estoy es harto. Porque si tengo que protegerlo a usted, lo mínimo que me merezco es saber quién es y qué es lo que ha hecho. Venceréis. Mientras dure la guerra. Fuerza bruta de sobra, pero no convenceréis, porque para convencer hay que persuadir. Venceréis, pero no convenceréis, he dicho. O que arde. Y el premio Goya a la mejor película es para dolor y gloria. Reciben el premio Esther García, Agustín Almodóva y Pedro Almodóva. Bueno, pues dolor y gloria se convierten en la gran triunfadora de esta noche. Hacemos recuento por si se han perdido, que llevamos ya un rato de ceremonia. Guión original, música original, actriz de reparto, montaje, actor, director y ahora mejor película. Cinco premios Goya para mientras dure la guerra, dos para la trinchera infinita, dos para lo que arde, dos para Incepterio. Y a Esther García. Hola a todos. Solo daros las gracias por habernos ayudado a apoyar esta película y llegar hasta aquí. Muchísimas gracias a todos, académicos y académicas. Gracias. De corazón, muchísimas gracias a todos los miembros de la Academia. Muchísimas gracias también a todo el equipo técnico y artístico que ha intervenido en Dolor y Gloria. Este rol ha sido increíble y yo creo que la película está impregnada también de la emoción que ha sido el trabajo. A mí me gustaría también dedicar la película a mi familia, a mi mujer Casilda, a mis hijos Pablo y Miguel, a mi hermana Chus, que en cada rodaje nos hace un flan talismán que nos protege de todos los males. Quiero también dar las gracias a mi hermana Antonia por su memoria que tanto nos inspira y, por supuesto, a mi querido hermano Pedro que nos recala su talento en cada película. Muchas gracias. Bueno, tenemos que nombrar naturalmente, desde luego, al Cainem, que es el director de fotografía que más guapos os saca y más guapas os saca. Y por lo menos con el que mejor me entiendo, con Anshon Gómez, que también está por aquí. Me alegro muchísimo que Teresa Fon, que es la primera película que rodamos juntos después de haber montado juntos, después de haber montado las 20 anteriores con Pepe Salcedo. Si está en algún lugar, Pepe Salcedo diría que es la única sustituta posible. Me alegro muchísimo y quiero agradecérselo y compartirlo con todos ellos. Seguro que sigo olvidándome de algún nombre, pero en cualquier caso, muchísimas gracias a todos los miembros de la Academia. Muchísimas gracias. Nos habéis hecho muy felices esta noche. Gracias. 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 Gracias.